Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a Cuenmanco. Ya tiene bastante tiempo que no vamos, vamos a ver en lo que se ha convertido, que hay de nuevo. El último video fue hace tres años más o menos, entonces, bueno. En esta ocasión, por supuesto que sí, vamos con esta criaturita, unos amigos que ya conocen. Eduard y Mike. Eduard tiene también su colección de suculentas, por ahí les dejo un video de algunas que compramos juntos alguna vez. Y bueno, comencemos. Amigos, ya llegamos. Aquí está Eduard y la bebé y Misael y Mike y Perris. El mercado de plantas y flores de Cuenmanco se encuentra frente al Parque Ecológico Xochimilco, especializado en plantas y productos para invernadero. Está catalogado como el más grande de Latinoamérica de este tipo. El Parque Ecológico Xochimilco abrió sus puertas en 1993. Y el mercado de plantas y flores de Cuenmanco es parte de él y es uno de los sustentos más importantes del parque. Aunque no tengas planeado venir a comprar plantas, es una gran experiencia venir a recorrer todo este lugar porque hay más de 600 vendedores de todo tipo de plantas. Cactus y suculentas, palmeras, plantas de interior, del exterior. Hay muchísima variedad y puedes encontrar de todo lo que te imagines. Por supuesto que sí, lo que nos interesa en este canal son las suculentas. Y ya entramos a este primer local grandecito y con bastante variedad que pudimos encontrar. Vean, estas son colonias de Equebería Chihuahuensis. También hay Chiquititas, Lovely Rose, también Chihuahuensis. Bastante variedad de estas, Trumpet Pink, Coloratas, de todo. Vean nada más, qué bonita. Estas son Rungioni me parece. Vean estos Cotiledones. Hay bastante variedad, aunque al final del video les voy a decir pues mi impresión total porque yo había venido a grabar video hace, cuando inició el canal, hace 2, 3 años o 4 años. Ya ni, la verdad, ya ni recuerdo. Y no había tanta variedad como la hay ahorita. Entonces yo ya quedé impresionada con este primer local. Les digo que antes no había tanta variedad. Habían estas sencillitas nada más que pues siempre podemos encontrar en cualquier lado. Pero pues, así como van saliendo novedades y cosas de moda en otros ámbitos, también pasa así en las suculentas. Van saliendo una que otra de moda. Luego se vuelven comunes y sale otra, otra y otra y otra de moda. Y así sucesivamente en este mundo suculento también. Este me encanta porque se pone todo rojito. Pero bueno, sigamos con este recorrido. ¡Gracias! 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 La dirección de este bello lugar no me la sé. Pero si ustedes ponen en Google Maps, mercado de flores y plantas de Cuemanco llegan súper súper fácil. Entonces no hay ni cómo se pierdan. El Google Maps de repente es nuestro mejor amigo y mejor aliado. Así que utilícenlo. Amigos, yo sé que ya les había dicho que iba a estar más activa, que iba a subir video más seguido. Pero esto es lo más seguido que he podido. Me estoy acostumbrando a ser mamá, a cuidar de una pequeñita. Han habido cosas buenas, no tan buenas, pero al final positivas, muy bonitas. Entonces, tenganme paciencia mientras les traigo este bello recorrido, que espero que les guste tanto como a mí. En esta ocasión pude sentir cómo me recargué de energía. Fue un día muy bonito, me antojé de todas las plantas. Obviamente me compré una que otra. Si oyen por ahí soniditos de bebé, pues es mi bebé con sus hermosos sonidos. Está siendo un poco difícil narrarles este video porque muchas veces no les pongo el sonido original. Porque en los mercados y parques y cosas así ponen música que tiene derechos de autor. Entonces, vean toda esta belleza. ¡Suscríbete! 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 No sé ustedes, pero mi parte favorita hasta ahorita, aparte de ver mil formas y colores y todo sobre suculentas, han sido ver los espacios, los arreglitos, los spots estos bonitos para tomarse una bonita foto, mil arreglitos. En mi Instagram les voy a dejar como un pequeño reel, por supuesto que sí. No sé, alguna foto en un espacio lindo. En la cajita de descripción les voy a dejar mis redes sociales, el número de la tiendita, porque oficialmente ya va a estar activa. Vamos a reabrir, ya que he recibido bastantes mensajitos, que sí vamos a seguir vendiendo. Y sí, por supuesto que sí. Vamos a publicar todo en Facebook, voy a ver si puedo publicar aquí en YouTube. Vamos a ir viendo cómo va a estar la cosa con la vendimia otra vez. Recuerden que hacemos envío a todo México. Los que pueden ir a mercados y viveros aquí en la ciudad, pues qué padre, pero hay muchísimas personas que no pueden venir hasta acá. Entonces nosotros hacemos envío a todo México. Este es un localito bien bonito porque hay un montón de arreglitos así como este. En la entrada estaba repleto de arreglitos y la verdad me gustó muchísimo. Había mucha variedad, desde muy sencillas y más económicas hasta un poco más costosas, que ustedes los que aman las plantas, las suculentas específicamente, saben que hay especies que son un poco más costosas, hay especies que son un poco más económicas. Muchas veces, aunque sea una especie costosa, a veces la podemos encontrar en un tamaño más pequeño y se hace un poco más accesible. Pero bueno, espero que les esté gustando. Les digo que esa es mi parte favorita, como que la energía que te rodea. No sé, las plantas siempre son preciosas. Amo las suculentas en específico, porque ya les he contado en otros videos anteriormente qué colores son gorditas y apachurrables. Obviamente si las toca se rompen, ¿no? Pero así se ven como un bebé, no sé ustedes. Pero bueno, sí he encontrado bastantes localitos. Sí he encontrado una que otra nueva que no había visto. Entonces, hasta ahorita voy súper feliz, súper contenta. No sé si en este video les voy a mostrar. Vean, por ejemplo, aquí encontré esta gigantea con carúnculas. Me encanta, me encanta, me encanta. Una de mis partes favoritas también del mercado de plantas y flores de Cuemanco es el espacio que hicieron con un montón de cactus, con un montón de agaves y todo muy hermoso, todo un ecosistema. La verdad está preciosísimo. Igual y les hago un recorrido solo de esto en alguna otra ocasión, pero hoy venimos a mercadear. Amigos, ¿cómo ven? Muy diferente, ¿verdad? Hay muchísimos más lugares de suculentas, con más variedades. Vean este jardincito. Este ya estaba, pero se ve muy bonito. Sigamos porque Edward es el que ha venido muchísimas más veces en estos últimos años. Entonces, él nos está guiando y nos está llevando a los lugares padres de suculentas. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Te gusta el lugar? ¿Qué tipo de plantas has comprado? Déjamelo saber todo. Más que nada me gustaría saber cuál fue la última suculenta que compraste en este lugar si es que ya lo has visitado. Una de mis cosas favoritas también de este recorrido fue la cantidad de macetas que pudimos encontrar. También la variedad de otras plantas porque como mamá plantil la verdad ya me gustan más que las suculentas. También las plantas de interior hacen que tu espacio, tu casa, tu sala, tu baño, si es que entra suficiente luz para tener una planta se vea hermoso. Como ya casi estamos llegando al final del video les cuento lo que más me gustó y mi impresión de este lugar. Primero que nada ha crecido muchísimo, ha crecido en variedad de especies de suculentas, de locales que venden suculentas. Los precios creo que son buenos, son como les dije accesibles en algunas plantas, en otras hay un poco más caras pero es por el tipo de especie y eso está súper bien. También de mis partes favoritas fueron los espacios tan bonitos y tan ordenados como para tomar fotos, el montón de lugares de suculentas que tenía arreglitos. Ustedes saben, los que me siguen ya desde hace tiempo, que me encantan las suculentas así amontonaditas y en arreglito. Entonces, en resumen eso fue lo que más me gustó de este recorrido. Si se preguntan dónde estaba mi bebé, dónde estaba Elena, la traía su papá en el fular cargando para que yo pudiera grabar sin pasar a traer alguna planta. Porque pues si la cargaba como con la mochilita iba yo a pasar a traer algo sí o sí, entonces él la estaba cuidando. Ya duró un poquito más de tiempo sin tomar lechita, entonces me puedo zafar un tantito para poder grabar un poco más a detalle todas estas chuladas. También por favor déjenme en los comentarios cuál fue su parte favorita de este recorrido, si coinciden conmigo o alguna otra parte les gustó más. Me encanta leerlos, contesto casi todos. En este momento de mi vida me tardo un poquito en todo. Me tardé muchísimas más horas editando este video que antes. Me tardo muchísimo más contestar un mensaje incluso de mi propia madre, entonces ténganme paciencia. Ténganme paciencia. De verdad que los amo muchísimo. Amo leerlos. Amo tener este canal para poder compartirles un poquito de lo que amo, lo que me gusta, lo que me hace feliz. Y hoy más que nada, grabando este video me doy cuenta que las suculentas me hacen muy feliz. Me ha hecho bastante falta poder estar en un ambiente más natural, en lugares que me encantan como este. Entonces me di cuenta como mi corazón se estremeció, mi mente, mi alma enriquecida. Después de recorrer todo este mercado, viendo toda esta cantidad de macetas, viendo la cantidad de plantas que vi, las suculentas tan hermosas que pude encontrar. Vean todo esto. Déjenme en los comentarios. ¿Creen que todo esto es mío o nada más me encontré al señor por ahí y decidí grabarlo? También quiero que vean por favor este lugar tan lindo. Vean qué belleza. Una foto por ahí quedaría súper bien y es la entrada a este mundo suculento. Yo les voy a mentir si les digo el nombre de las tiendas y así, casi ninguna tenía letrerito. Pero estoy segura que si tienen la oportunidad de venir, les va a encantar. Dense un recorrido por todas las tiendas. Denle oportunidad a todos los vendedores. Porque es un trabajo bastante duro, bastante bonito. Pero todos los que producen suculentas y todos los que vendemos suculentas, vivimos de esto. No es tan fácil cuidar a un ser vivo y tenerlo bonito para cuando tú llegues y lo compres para llevártelo hacia tu jardín. Entonces, valoren mucho este trabajo, amigos. Vean qué belleza. Este fue uno de mis locales favoritos porque me encantan las mesas de madera, los agaves estoy soñada. Vean esta, este, que vería el agua y bueno, de verdad que estoy encantada con todo lo que pude ver aquí. Los dejo con todas estas maravillosas plantas y una deliciosa musiquita. Los dejo con todas estas maravillosas plantas y una deliciosa musiquita. Los dejo con todas estas maravillosas plantas y una deliciosa musiquita. Gracias por ver el video. Amigos, pues hasta aquí el recorrido. Nos vemos en el siguiente video.